que le dijo, oye morro, deberías venir, que te saludo, e hizo lo que alguien con toda lógica haría, que no fue. Pero años más tarde, nuevamente lo vieron y esta vez sí fue. Su belleza lo hizo Traini de Big Hit y en 2013 finalmente debutó con BTS. Es uno de los idols más simpáticos y tiernos, es amante de los perritos, tiene su propio restaurante y ha sido nombrado como uno de los hombres más guapos del mundo. Obviamente Gene ha estado gozando de los placeres que da la fama recientemente. Bueno, siguen en Los Ángeles porque tiene los conciertos, además también ya se presentaron en los American Music Awards, en los Grammy y recientemente él lanzó una canción en solitario como soundtrack de un K-drama. Así que por estas razones y muchas más, que bueno, porque es su cumpleaños también, el Gene de BTS es el Valles de la Semana. ¡Suscríbete al canal!